Bienvenidas a una edición más del arte de cuidarte. Hoy te vamos a enseñar a realizar jabón casero. Los materiales que vamos a utilizar van a ser por un lado unos guantes de cocina y unas gafas de protección. Vamos a necesitar sosa caústica que se encuentra en cualquier supermercado y hay que tener mucho cuidado ya que puede ser muy corrosiva. Necesitaremos también utilizar aceite de oliva usado. Este vale el que se haya usado en casa para freír y va a haber que colarlo antes con un colador o con un filtro, depende de los pozos que tenga. Además vamos a usar también agua y varios recipientes en los que vamos a hacer por un lado el filtrado de aceite y después iremos haciendo nuestra mezcla del jabón con la paleta de madera. Y por último lo vamos a colocar en un molde donde vamos a dejar que se haga el jabón. No se nos puede olvidar el aceite esencial, podéis utilizar el que más os guste, en este caso va a ser aceite de lavanda. Haremos nuestro jabón al aire libre y comenzaremos filtrando un litro de aceite con el colador. Aquí es importante que el aceite quede bien filtrado, por lo que podéis repetir el proceso varias veces o utilizar los filtros del café. Ahora nos pondremos nuestras gafas de protección para trabajar con la sosa caústica. Y echaremos un total de 200 gramos en el cubo. E iremos añadiendo un litro de agua poco a poco y removiendo con la paleta de madera. En este paso es importante alejar la cara del cubo para que no nos suban los vapores que se produce de la sosa caústica en contacto con el agua. Aquí veréis como la sosa caústica se va calentando, por lo que hay que tener mucho cuidado. Y hay que seguir removiendo hasta que quede totalmente disuelta en el agua. Cuando se haya disuelta hay que esperar a que se enfríe un poco y cuando toquéis el cubo y ya no queme por fuera, vamos a ir echando el litro de aceite poco a poco sobre el agua con la sosa caústica y removiendo con la paleta de madera. Aquí hay que echar el aceite poco a poco y no parar de remover con la paleta de madera, ya que se va haciendo la reacción química que hace que se produzca el jabón. Vamos a seguir removiendo nuestra mezcla hasta que se vaya espesando. Cuando esté un poco más espeso le vamos a añadir las gotas del aceite esencial que hayamos elegido. Y seguimos removiendo unos 20 minutos. Cuando esté ya con esta textura lo vamos a echar sobre nuestro recipiente en donde vamos a dejar que se enfríe y se haga el jabón. Y después lo dejaremos endurecer durante 48 horas. Este sería el aspecto de nuestro jabón 48 horas después. Como veis está mucho más blanco. Lo vamos a desmoldar del molde en el que lo pusimos y lo vamos a ir cortando en cuadrados y dejándolo en una bandeja. Una vez cortado lo tendremos que dejar un par de meses hasta que se acabe endureciendo del todo para que podamos usarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!